En mi carrera me han sacado miles de tarjetas, pero mi favorita la saqué yo. La nueva tarjeta Mercado Pago, con la que le entro fuerte a pagar donde yo quiera. ¿Qué sucede? Fuerte a comprar por internet, en chilito o a rendezvous. Y no me cobran por usarla ni un peso ni un euro. Pura chispeza, po. Pide gratis tu tarjeta Mercado Pago y empieza a pagar desde hoy. Porque de todas las que he visto, ninguna es como esta. Mercado Pago, po.